Muy buenos días, nuestro equipo se trasladó al distribuidor Altamira, específicamente a la sede de paramédicos viales, también conocidos como Ángeles de la Autopista, para saber, para conocer un poco acerca de cómo ha funcionado este mes de diciembre esta institución. A mi lado se encuentra el señor Mauricio Rodríguez, quien es jefe de operaciones de los paramédicos viales, también conocidos como Ángeles de la Autopista. Señor Mauricio, ¿cómo ha sido la parte operativa en este mes de diciembre de 2021? ¿Cómo han funcionado aproximadamente si hay cifras de cómo vamos hasta este momento? Ok, todos los buenos días. Nuestro plano operativo de Navidad de Segura está comprendido cubriendo cuatro puntos de control. La sede principal, que es nuestra sede de Altamira, tenemos Plaza Venezuela, tenemos Caracas-La Guaira y lo que es la Vallecoche a la altura del kilómetro cero. Conformado allí por seis unidades de intervención rápida, tipo motorizada, una unidad de rescate, una unidad de ambulancia y una unidad de atención a saldo masivo de lesionado. De esta manera, comprendiendo allí todo el protocolo de seguridad y control de la vía expresa. En lo que va el mes de diciembre, ha sido algo concurrido con relación a los servicios, manejando unas estadísticas moderadas hasta la fecha. Esperemos que en las últimas fechas decembrinas se minimicen allí lo que son los diferentes accidentes que ocurren acá en la vía expresa. Señor Mauricio, a comparación del año 2020, ha habido una disminución o un aumento en los accidentes de tránsito. También, ¿cuáles han sido las diferencias entre el año pasado, que estábamos en un momento más fuerte de la pandemia, como ha sido este año, que ya estamos en un momento de flexibilización? Ha habido un aumento con relación a la flexibilización. Esto ha motivado a que hay mayor flexibilidad para el acceso de los vehículos hacia el área metropolitana, originando allí gran tráfico y esto originando accidentes por algunas imprudencias. Señor Mauricio, como siempre, ¿cuáles son las recomendaciones a las personas que están detrás del volante y también a los peatones? Ante todo, seguridad y mantener la calma. Por la fecha en que nos encontramos, la premura del caso, de tratar de conseguir las cosas para las diferentes fechas de celebración, no tenemos control y esto nos origina tener accidentes en el lugar. Lo otro, si vamos a disfrutar del alcohol, que el alcohol no nos disfruta a nosotros. Si vamos a celebrar con otros compañeros, no tomemos el volante. Es mejor esperar y amanecer y poder llegar sanos a su casa. Eran entonces las declaraciones del señor Mauricio Rodríguez, el ex coordinador de la parte de logística de los paramédicos de vías rápidas, también conocidos como Ángeles de la Autopista. Con esta información, nosotros devolvemos el presente avance informativo desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.